Luce, vertigol, pequeña agonía, no dejes de soñar, escucho una vez más Y no termino de verlo, se ha roto algo por dentro, soy yo una historia más en la ciudad Y yo sé que tú también estás así Y si el vertigol se come en el día, no dejan de golpear mi parte de verdad Vino contigo en terror, se ha roto algo por dentro, soy yo una historia más en la ciudad Y yo sé que tú también estás así No volveré a ser como antes, no volveré a ser igual Porque la vida nos parte, y yo me quiero soltar No encuentro ni un instante de paz No volveré a ser lo de antes, no volveré nunca más Porque la vida nos parte, y yo me quiero agarrar No encuentro ni un instante de paz No encuentro ni un instante de paz No volveré a ser lo de antes, no volveré a ser lo de antes No volveré a ser lo de antes